...minutos de la mañana y hoy se cierran las convocatorias al concurso de la diversidad en la ciudad de Bogotá. Va a haber un premio y Luisa Murcia se encuentra en pleno centro histórico de Bogotá reportándonos esta información. Adelante Luisa. Antonio, muy buenos días. Hasta hoy estará abierto el concurso que permite reconocer y visibilizar las prácticas culturales y de creación artística de la población LGBTI en Bogotá. Por eso me acompaña Ernesto Rojas, quien hace parte de la Dirección de Poblaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Ernesto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ernesto, ¿cuál es la línea de acción y los parámetros en este concurso para presentar las postulaciones? Bueno, el concurso se centra en unas líneas que son la del cambio de imaginarios, desarrollo de nuevas propuestas, la disminución a la segregación y promover la diversidad y la interculturalidad de las personas de los sectores LGBTI. ¿Cuál es el nombre de este concurso y cuáles son las categorías y premios que reciben las personas que se inscriban en él? Bueno, se llama Semana de la Diversidad por el reconocimiento de las prácticas culturales y artísticas de las personas de los sectores LGBTI. Se centra en, está en el marco de la Semana de la Igualdad, más conocida como la Semana de la Diversidad. Tiene como categorías lo que es prácticas performáticas, vestuarismo, práctica de la peluquería y maquillaje artístico. Se centra en lo que es maquillaje de transformismo, body painting y ya, es eso. ¿Qué va a pasar con estos artistas finalmente ya cuando ganen este premio? Bueno, se les va a tolugar a cada uno por categoría de 2 millones 250 mil pesos. La idea es que se presenten dentro de las ferias locales de la Semana de la Diversidad, donde un jurado pues los escogerá o las escogerá. Muchísimas gracias. Este programa, este concurso, es parte del programa distrital de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que está fortaleciendo las prácticas culturales, deportivas y artísticas de la población acá en Bogotá. Esa es la información que registramos, Luisa Fernanda Morciano.